Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche. Los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. También es una historia que contarse, una historia para contar. Anoche yo estaba ya acostado yo ya para dormir y se me arriman acá mis hermanos, se me arrimó la esposa de mi hermano y me tocan la puerta y me tocan y yo oía abajo que le estaban hablando a un niñito chiquito oye y que no reacciona y que no sé qué. Entonces me desperté, me desperté, me desperté y pues me dice la esposa de mi hermano que se está ahogando el niño, córrele que se está ahogando el niño. Y pues qué está pasando, ¿verdad? Y me bajo para abajo y la esposa de mi hermano Chuche, ya traía el niñito en brazos. Ey, ey, reacciona y que no sé qué. Y abrazándolo pues y el niñito pues ya bien moradito, al máximo bien morado, ahogándose. Este, no respiraba, no reaccionaba para nada. Y pues mi cuñada traía al niñito así con las manos así, pero el niñito pues ya estaba morado y quedaba así con el cuello ahogándose. Se estaba ahogando más porque esto lo soga. Entonces pues nadie quería hacer nada por el niño porque pues les da miedo. El niño ya estaba totalmente muerto, morado al máximo, morado, morado bien, sin reaccionar. Y pues yo me bajé en cuanto lo vi. Vamos a correr para afuera. Me dio miedo y yo dije pues se va a morir y qué vamos a hacer. Y salí para afuera, mi hermano Chuche le habló a la ambulancia. Este, no querían venir, que por qué esto, que qué tiene el niño, que qué tiene esto, que qué tiene el otro. Haciendo un montón de preguntas y yo y que me salgo y que les marco yo y que me contestan a mí. Y les dije, ¿van a contestar? ¿Van a venir o no? Les dije yo, no, ¿qué qué tiene? ¿Qué se está ahogando? ¿Qué qué le pasó? ¿Qué cómo está? Y yo me encabroné y les dije, ¿van a venir hijos de su madre o no? Les dije. Me enojé, la verdad. Este, dejen de estar haciendo preguntas. Les dije, vengan, ya es una emergencia, se les está hablando de emergencia y ya. Y pues agarraron la onda y mandaron la ambulancia, ¿verdad? Y entonces yo en ese caso digo, si en realidad quieren saber lo que tiene el niño, ¿por qué no hacen un videollamada y miran ellos exactamente qué es lo que tiene el niño? Para no estar preguntando. Pero son reglas que ya vienen de allá arriba, que ellos tienen que hacer eso. Siempre se hacen lo que preguntan, en lo que te dicen, qué está pasando, aquello, aquello. Ya se muere la gente. Es una regla y nadie la va a poder cambiar. Porque así es y tienen que seguir el protocólogo de cómo va. Pero tristemente es eso. Porque es una regla que así la van haciendo para que, pues, obvio, se vaya yendo mucha, mucha gente. Entonces, yo en mi caso, pues sí les digo, pues, hagan un videollamado y con la videollamada van a saber qué es lo que tiene exactamente. Y así van a saber. Pero van a andar quitando, preguntan, 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 perdiendo tiempo. Pero no se puede. Ok, entonces, pues, mi hermano acá llorando y el otro acá y todos bien espantados. Pues nadie, que se quedaban viendo hacia el niño nomás. No, nadie, ya sea nada. Y yo hablando con la ambulancia, les dije, diles que lo volteen, que le peguen, que hagan esto, que hagan de todo. Si no está reaccionando de alguna manera, tiene que salir para que reaccione. El niño ya estaba moradito, pobrecito, recién nacido. Apenas dos, tres meses tiene el niño. Entonces, pues, hablé con la ambulancia y todo y, pues, me enojé y los ignoré, pero sin colgarles. Y yo me vine a ver qué hacía por salvar el niño. A ver, ¿qué onda? Dije, pues, tengo miedo también. Y no quiero estar allí. Pues, traigo ganas de llorar, tengo nervios, traigo miedo. ¿Qué voy a hacer? Y yo no quiero que por culpa mía se muera alguien. Si yo hago algo y lo agarro y no pude salvarlo, no me voy a lamentar. Y, pues, vine, que le quito el niño, que le quito el niño de los brazos y que le digo, dame. Y empecé a agarrar al niño y le empecé a pegar en la espalda. Aquí los golpes, aquí así, pero recio, fuerte, así. Y le pegaba y le pegaba y el niñito está chiquito. Y, obvio, lo puedes lastimar si le pegas. Y yo, no sé, de repente le empecé a pegar, le empecé a pegar y que empieza a abrir los ojitos, el que empieza para pegar todo. Y empezó a reaccionar. Empezó a querer llorar. Quería llorar, pero no podía. Y empezó a moverse ya. Y ya nos alegramos todos un poquito porque ya empezó a reaccionar. Y ya cuando empezó a reaccionar, empezó a reaccionar cada momento más mejor, más mejor. Y ya de repente llegó la ambulancia. Pero la ambulancia llegó al último, como siempre. Pero no tardó tanto en esta ocasión como otras veces. Entonces, cuando llegó, ya lo salgó para afuera y le pusieron, luego, unas pinzitas aquí y otras en el pie para saber qué es lo que tenía el niño. Y dice, dice el que llegó, pues, a los que llegaron. O sea, dice que el niño tenía mucha calor. Fíjense, nada más para que a ustedes no les vaya a pasar algo y no se les muera un hijo así de esta manera. Fíjate, lo que voy a decir todo esto es lo más importante a dónde vamos. Vamos a descubrir muchas cosas que es lo que te hace que te ahogue a tu hijo, a un niño. Y yo estoy haciendo este mensaje porque yo en esta ocasión me considero que Dios me puso y me mandó. A lo mejor yo no lo salvé, pero cuando yo lo empecé a hacer, reaccionó el niño. De estar morado, de estar muertito, de estar ya sin hacer nada, cuando le pegué empezó a reaccionar. Bendito sea Dios. Y yo me siento en esa manera feliz de la vida para contar esta historia. Y por eso la estoy contando aquí con todos ustedes, porque es una historia muy bonita y yo me siento bendecido. Y Dios me puso en ese momento para agarrarlo al niñito y pegarle y hacer lo que es reaccionar. Porque si no, dos, tres segundos más, el niño ya estaba muerto. Totalmente. Y yo espero que mi hermano y ellos, pues, me disculpen por estar haciendo este video. No estoy haciendo nada malo. Simplemente yo quiero hacer esto. Ahí le va lo que les voy a platicar. Entonces, pues, dijeron que el niño tenía calor, que por eso le pasó. Así que no sé qué. Ok, ya lo sacaron para afuera y luego volvieron a decir que era por el calor o que era por el frío. Que una de dos, ¿verdad? Entonces, ni ellos mismos saben lo que tienen las personas. Nada más inventan, hacen esto todo para sacar dinero y así funciona todo ese rollo. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!